Hicieron inspecciones, Juan Carlos, al edificio 4-1, 4-2. También han llegado a las instalaciones de los edificios que se conocían como el B-1 y el B-2 aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También en estos momentos, que son las imágenes que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí, al interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es inspección en el edificio de Derecho de Ciencias Jurídicas aquí en la Máxima Casa de Estudios. Están quitando todo tipo de obstáculos, Juan Carlos. Están apartando sillas, están quitando portones, están quitando mesas, están quitando, Juan Carlos, también pedazos de hierro, pedazos de madera. Todo aquello que ha permitido que los estudiantes ingresen a recibir sus clases, todo tipo de objetos, todo tipo de obstáculos, ha sido quitado acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a tratar aquí de dialogar. Caballero, ¿qué tal? ¿Ustedes están haciendo extracción acá y lo están haciendo muy tranquilamente? Primero digo, todo salga bien, todo sea un desalojo pacífico y no haya... no haya venido. Sí, buen día. Sí, buen día. Ahí hemos tenido que... Perfecto. ¿Cómo ustedes han recibido una satisfacción acá? Hemos visto que su experiencia de estudiantes es muy poco. Ahorita no hemos encontrado con Ecuador. Tenemos encontrados además de los mismos vacíos, sin ningún daño que se puede ser... espantarse, digamos, a la gente por acá. Normal. Un poco... Nada más... ¿Ustedes creen que todo se va a desarrollar de la mejor manera? Porque lo que sí hemos visto acá es que no hay presencia de estudiantes. Hasta ahora hemos estado en tres edificios y primero Dios, no vamos a encontrar con más estudiantes y si lo encontramos, que sea un desalojo pacífico. Esa es la intención. Perfecto. Repítame su nombre. Denis Javidávila. ¿Usted representa al Poder Judicial? Sí. Perfecto. Gracias, Denis. Pero sí lo que podemos hacer, si nos repites, por favor, porque tenemos un problemita aquí con el audio, repítenos cuáles son los daños que han encontrado. Solo hemos encontrado daños normales, así como se llama... ¿Cómo se llama? Solo hemos encontrado daños normales, así desde el edificio, falta de pintura, así como puede observar usted, normales. No hemos encontrado vidrios rotos ni nada de eso. Perfecto. Gracias, Denis. Muy amable. Él es el juez ejecutor, Juan Carlos, quien realiza esta acción. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí al interior del edificio de derecho. En estos momentos también están ingresando los elementos de la policía, de la DPI, para hacer esta inspección que es de rigor, para verificar qué pueden ubicar acá, qué pueden encontrar acá al interior de esta infraestructura. Sí, repito, Juan Carlos, se están haciendo en todos los edificios esta acción, porque son tres jueces ejecutores quienes están acompañando esta acción acá al interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y también, repito, hay presencia de personeros de los derechos humanos, del CONADE y también del CODE, quienes están haciendo esta acción. Acá están ingresando, por favor, allá están ingresando en este sector, precisamente los baños de este edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí voy a tratar de... Desde el lugar, permíteme, oficial, ¿qué tal? Estamos en vivo por las TN5, ¿cómo va todo? No, gracias a Dios. ¿Qué se ha encontrado? No, ahorita las instalaciones, pues, en perfecto estado, no se puede justificar nada hasta ahorita, que hay algún daño. Algunas áreas estaban cerradas ahí con pupitres y cosas, pero gracias a Dios las instalaciones hasta ahorita las hemos encontrado sin ningún daño. Hemos visto que aquí, en los edificios que ustedes han inspeccionado, no han habido estudiantes. No, no, no están aquí, no están aquí hasta ahorita donde, de lo que hemos hecho de la inspección está despejado, gracias a Dios. Ahora, ¿no han encontrado ningún tipo de oposición acá? No, 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 gracias a Dios hasta ahorita, pues, si ustedes pueden ver, con los medios están despejados, y con los jueces ejecutores estamos haciendo la inspección. ¿Cuántos edificios hasta ahorita han sido inspeccionados? Llevamos como tres, pero seguimos para abajo todavía. Ah, ok, tres, gracias, muy amable, muy amable. Tres edificios han sido inspeccionados, Juan Carlos, en estos momentos ahora van al edificio número cuatro, que van a hacer la inspección acá. Estamos acompañando, estamos completamente en vivo acá, al interior de la máxima casa de estudios. Cuando se realiza este desalojo de los estudiantes que se han tomado estas instalaciones, hay que recordarle al pueblo hondureño, Juan Carlos, que ya llevan casi 26 días hoy de que no reciben clases varias unidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer cerraron su ciclo académico, 13 facultades, y hoy prácticamente ha amanecido la universidad sin ningún estudiante luego de esta intervención que ha existido acá por parte de elementos de la Policía Nacional y también de la Dirección Policial de Investigación.